¿Unirse el Levante y el Gimnastic en el tercer equipo? Estaba alquilado por el gimnástico desde mediados de los años 20, desde 1925. La situación económica de Levante nunca ha sido especialmente buena y en esos finales de los años 40, pues bueno, un poco era el reflejo de aquella España que trataba de salir de la guerra y aquella España autárquica de los años 40. Aficionados vinculados al Levante que consiguen poner el dinero necesario para, primero, paralizar esa orden de desahucio, que era bastante real. Lo que hacen es una venta de pases a los aficionados por una extensión temporal de 15 años. Si tú podías comprar un abono en aquel momento, pues estamos hablando de años 52, 53, y tenías 15 años de abono. Eso generó un problema grave a largo plazo. A corto plazo sí que ingresabas dinero, pero a largo plazo tenías ahí un problema, una caristía de falta de liquidez. Incluso esas familias que habían comprado esos pases pudieran ayudar al club de alguna manera. Y sí que se hizo en algunas temporadas. Pero ya te digo, fue una iniciativa para tener dinero líquido de primera instancia en ese primer momento, pero luego generó un grave problema. ¿Y cómo se reizó el club después de la gran ríada del 57? ¿De dónde salió ese dinero? Porque Antonio Román, leyendo un documento, dijo que costó 900.000 pesetas. ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, hubo ayudas por parte también de Federación, hubo ayuda estatal también. Y me imagino que como se hacía en aquellos momentos, pues la Junta Directiva tendría que también rascarse el bolsillo, como solían hacer a veces al final de temporada para enjugar los déficits. Lo cierto es que aquello fue también un grave problema, porque salías de lo que era la compra del estadio, estabas pagando lo que era la compra del estadio, y el hecho de que durante un mes y medio el equipo, aproximadamente un mes y medio, no pudiera jugar en su campo, fue un quebranto, no solo deportivo, porque es verdad que en aquel momento el Levante tuvo que jugar en condición de foráneo muchas semanas. Pero sobre todo porque la gente, o aquellos clubes en aquel momento, vivían básicamente de sus abonos, o sea, de los ingresos por partido, por parte de los abonados o los aficionados, y eso generaba un déficit. De hecho, hubo cartas de Antonio Román, como mandatario, advirtiendo a los jugadores que no iban a poder cobrar sus sueldos en ese momento, estamos hablando de noviembre, diciembre del 57, él prometía que no iba a haber ningún problema para cobrar, pero que tenía que tener en cuenta que ante la falta de recursos, por el hecho de no jugar en casa, pues iba a haber una serie de... bueno, los plazos iban a vencer y no iban a poder pagar en ese momento, pero él aseguraba que podían asumir todo eso. De hecho, nosotros tenemos documentación de esas cartas dirigidas a los jugadores, bueno, pues pidiéndoles un poco de comprensión para que entendieran lo que había pasado en aquel momento en Valencia. Y Antonio Román, aparte de ser presidente del Levante, ¿qué otro oficio tenía por parácter? Antonio Román yo creo que dirigía una tienda de muebles, era un empresario vinculado a los pueblos marítimos, él salía del mundo de lo que eran los socios, había también estado en la delegación de peñas, era una persona bastante reconocida dentro de lo que era la sociedad valenciana de aquel momento, de los años 50. Y esa época, en los 50, el equipo está muy bien, de hecho parecía que iba a subir a primera, pero pierden contra las palmas, ¿no? Aquí en el Vallejo, el partido de vuelta. ¿Qué supuso el fichaje de Fast Will, que es para el Levante? Yo creo que fue quizás la primera operación de marketing del club como tal, entendiéndola como tal, ¿no? Era el fichaje de un jugador entrado en años, no era tan joven como cuando llegó, por ejemplo, a jugar con el Valencia, entrado ya en años, ya superaba la treintena, pero con un atractivo importante, ¿no? Lo que era el fútbol internacional por su trayectoria, ¿no? Él había jugado en equipos italianos, había jugado en Valencia, era internacional. Yo creo que fue la primera operación de marketing y el intento de traer una figura que pudiera respaldar ese proyecto que estaba, bueno, liderando Antonio Román, que era el de posibilidad de ascender a primera división, en la posibilidad de tener dos clubes en Valencia, que eso era una idea que en aquel momento, desde los años treinta, era latente, ¿no? Porque Valencia no podía tener dos clubes en primera como si sucedían otros espacios como Barcelona o, por ejemplo, como Sevilla, ¿no? Con el potencial humano, demográfico, económico que había aquí. Yo creo que fue una operación de marketing como tal. ¿Y de dónde salió ese dinero? Porque si el club estaba tan mal después... Siempre se ha comentado que el propio Wilkes pagó su fichaje, ¿no? Él tenía una ficha bastante elevada, que rondaba el millón de pesetas, que para la época era mucho dinero, pero siempre han comentado que incluso las taquillas aumentaron y sobre todo en esa semana donde Wilkes ficha por el Levante, donde además había estado en el verano contratos también con el Valencia, con lo cual él al final descarta esa opción y viene a jugar al Levante. Hubo mucha... Bueno, eso dinamizó, ¿no? A la afición azulgrana que debió pasar por las taquillas y que sobre todo debió aumentar el número de abonados. Siempre se ha comentado que el propio Wilkes pagó su contratación. Y luego, con esta buena época, que casi sube a primera, mira, llega Antonio Román y dice, creo que os puedo ir a elegir un estadio nuevo. ¿Cómo se dijo que para comprar los terrenos aquí en Oriol tenía que vender el Vallejo, que no era el activo? ¿Pero cómo puede ser que lo compraran por casi 5 millones y medio o 6, poniendo en el documento, para que pasara a 30, 35, como él dijo en el documento? ¿Cómo puede ser que se hubiera tanto valor? Bueno, a ver, el proyecto de construcción de un estadio se dilata mucho en el tiempo, porque esa primera idea original que está marcando Antonio Román puede ser el año 58, y el estadio se inaugura en el 69, han pasado 11 años, y en esos 11 años pasan muchas cosas, porque Antonio Román, por ejemplo, en el 59, 60, se va del Levante, y luego en el 66 volverá. Y ahí hay un impas que se trata de solucionar desde otra perspectiva. Es verdad que él, en torno al 58, 59, incluso está dando nombres de emplazamientos para esa futura construcción del estadio. Incluso se plantea que podía estar cerca de Mestalla, que podía estar en los alrededores de lo que era el campo de Mestalla. Y se hablan de otros emplazamientos, cerca de Alboraya. Y todo vira, todo cambia, cuando Antonio Román decide irse. En aquel momento le sucede Juan Navarro, y después de Juan Navarro estará Eduardo Clérides, que fue el presidente con el que el equipo asciende a primera vez. Él no desaparece del Levante, él está en la directiva, pero ya no está como principal mandatario. Y en ese momento surge otra figura importante en el club, que es Blas Screech, que era, digamos, el hombre fuerte de un prisma económico de aquella directiva. Los jugadores de aquella época cuentan que era el que ponía el dinero y el que tenía liquidez, y cuando había algún problema había que ir a hablar con él. Se compromete a que el campo nuevo estará, creo que era la fecha tope, el 31 de diciembre del 63, y donde también se compromete a enjugar el déficit que tenía el club, que era un déficit relativamente importante. A cambio, él negociaba los terrenos de Vallejo. No se llega a ese acuerdo, ese intento no llega a alcanzarse. Al final, el 31 de diciembre del 63, el campo no estaba hecho. Ha cambiado la presidencia. En torno al 65, el campo sigue sin estar adoptado, evidentemente. Hay problemas con el emplazamiento. Parece que hay emplazamientos, pero no son emplazamientos cómodos para el aficionado del Levante. Y Blas Screech, en alguna entrevista, lo que él plantea es que el campo tiene que estar, además, en un sitio importante dentro de la ciudad y que esté bien comunicado, que será una de las máximas. Y en ese contexto, que es el 65-66, Eduardo Clery, que se abandona la presidencia y vuelve a Antonio Román. Y Antonio Román sí que acomete un poco el problema. El problema es que llevan ya ocho años con un campo, una necesidad. Vallejo se ha quedado pequeño. Vallejo es incómodo. Vallejo es un campo con una aureola mítica, por lo que significaba, porque ahí se vio aquel ascenso a primera, se vieron momentos importantes, pero era un campo antiguo, con muchos problemas, con muchos déficits. Por ejemplo, no podías acceder con coches, tenías muchos problemas para aparcamiento, muy alambicada lo que era la entrada al campo, un callejón. Entonces, lo que se plantean es un campo moderno. Y digamos que Antonio Román lo que hace es coger un poco el asunto otra vez, retoma el asunto. Él, como presidente en ese momento, que vuelve a ser del Levante en esa segunda etapa, tiene poderes para romper ese acuerdo que había con Blas Eskiritsch y asumir la dirección de liderazgo en la creación de un nuevo campo, que es el actual. Entonces, a partir de ahí, es donde ya se introduce el actual Ciudad de Valencia, que en aquel momento era Antonio Román. Evidentemente, en todo ese tiempo, yo creo que Vallejo, el campo es un campo obsoleto y lo que tú quieras, pero es un campo que está emplazado en un sitio importante dentro de Valencia, una Valencia que está creciendo, y yo creo que el valor de los terrenos, ahí sí que hay un aumento, que es lo que a lo mejor te referías al principio. Como esa compra de ese campo en los primeros 50, pues 15 años después, la verdad es que tiene otro valor ya mucho más alto, porque además, ahí hay una operación urbanística detrás también. Yo creo que no, yo creo que fue una decisión que asumió el presidente, que era Julio de Miguel, y creo que tuvieron que incluso variar estatutos para que el Levante pudiera jugar, porque no era un equipo vinculado al Levante, obviamente, hay alguna entrevista de Antonio Román en los días previos a la inauguración del estadio, diciendo que nunca podrá agradecerle al Valencia lo que llegó a hacer, lo que significó que les dejaran jugar en un campo como era Mestalla, él hablaba de unas buenas relaciones con el club de Mestalla, cada uno en su ámbito, cada uno en su universo, pero de buenas relaciones, yo entiendo que para el aficionado del Levante debía ser complicado, el imaginario del Levante era jugar en Mestalla, que era un campo de un club que no era una rivalidad dentro de la ciudad, y debió ser una temporada un poco complicada, porque el Levante estaba en tercera, el Mestalla estaba en segunda, el Valencia estaba en primera, y prácticamente había fútbol todas las semanas de las tres principales categorías, pero si seguimos el criterio de Antonio Román, siempre estuvo, bueno, siempre dio las gracias al club y siempre estuvo muy agradecido por lo que significó que les abrieran las puertas de Mestalla. Sí, la verdad es que siempre se planteaba un poco que la salida de Vallejo podía ser la resolución de todos los problemas económicos del club, y se planteó un poco como permuta, o sea, tú te deshacías de unos terrenos como eran Vallejo, que no solo era el campo, tenía otros terrenos anexos de los cuales ya habías vendido alguna parte, ya habías segregado alguna parcela en los años anteriores. Yo creo que lo que planteaban era un poco una permuta, bueno, salimos de allí, construimos el estadio, y en eso el Levante estaba libre de gastos, o sea, lo que era el estadio como tal se construía, se financiaba a través de lo que era la salida de Vallejo, aunque luego sí que es verdad que tuvo que asumir otra serie de gastos, o sea, tú tenías, digamos, el esqueleto del campo, lo que era la estructura, pero luego, por ejemplo, todo lo que hacía referencia al aparato eléctrico, a la iluminación, a las torres, todo eso corría por cuenta del Levante, y un poco vestir al estadio por dentro, en aquel momento Antonio Román también corría por cuenta del Levante, entonces él, Antonio Román, en esa entrevista que eludía antes, en esos días previos, pues estaba cifrando en, bueno, tenemos un estadio que no nos ha costado nada porque sale de la permuta de Vallejo lo que es la construcción, pero habrá que ponerle 7.000 butacas, supongo que hablaba de tribuna, y hablaba de unos 2.500.000, ahora que es montar la estructura de todo el aparato eléctrico, las torres, y hablaba de 8.000.000, y también hablaba de 4.000.000, 5.000 inmediatos para consolidar por dentro el estadio, supongo que estaba hablando de las oficinas, de todo lo que es la estructura interna del club para trabajar, que quería trasladarse aquí y abandonar directamente Vallejo, al final yo creo que no resolvió esas deudas que Levante tenía, y la realidad es que un par de años después Antonio Román sale, viene Grauto Ralva, una situación financiera bastante complicada, un equipo que no lograba salir de tercera, y que en la temporada 70-71 incluso coqueteó con la posibilidad de descender. ¿Y por qué le cambia el nombre al estadio al nuevo estadio? Bueno, yo creo que quiere borrar un poco la estela de Antonio Román en ese momento. Yo creo que al final cada directivo trataba de dejar su sello, y sí que es cierto que Grauto Ralva, al que yo conocí en sus últimos años de vida y tuve una relación bastante estrecha con él en sus últimos años, lo que sí que quería, una obsesión suya, era el Levante asociarlo a Valencia. Tú al final te llamas Levante Unión Deportiva y ellos vinculaban de Valencia. Y ellos lo que querían era asociarlo. De hecho, él monta un torneo, y también está el nombre de Valencia asociado en ese torneo de verano. Y yo creo que más que borrar la huella de Antonio Román, que creo que también, lo que quería era, bueno, en este caso hablar del nuevo estadio, que estuviera vinculado a Valencia, y un poco pues dejar también su sello personal. Más tarde ya, en los 80, parece que el equipo remonta y va a llegar a primera división, en la temporada 81-82, antes de que llegara Cruyff, ¿por qué se acabó no fraguándose el ascenso? Yo creo que aquí siempre ha habido muchas prisas por la idea de la primera división, cuando en realidad siempre estabas entre segunda y tercera, segunda B, y siempre en las entrevistas se hablaba, siempre surgía del telón de fondo el marco de la primera división, cuando en realidad a lo mejor tenías que primero subir y consolidarte, y costaba consolidarte. Los años 70 fueron bastante duros y bastante gravosos, económicamente hablando, el Cruyff fue asumiendo una deuda muy amplia, conforme iban avanzando los años 70, porque es cierto que montaba plantillas importantes, pero no acababa consolidando los objetivos deportivos, y sí que sumaba déficits. Entonces, yo creo que aquella temporada que tú hablas, que es la temporada 881, que fue la llegada de Cruyff, el Levante había salido un poco antes de la segunda B, yo creo que había un equipo muy comprometido dentro del campo, un equipo en el que no había figuras, pero un equipo muy de signo gremial, donde todo el mundo sabía dónde estaba, donde todo el mundo luchaba, con Pachín, que los jugadores estaban con él en el banquillo, y yo creo que se hizo una situación, o sea, se logró una situación deportiva importante para no tanto acometer el ascenso, pero sí para estar en la parte alta de la tabla, pero eso estaba lastrado por el tema económico, los jugadores tenían impagos, no estaban cobrando al día, las mensualidades no llegaban, los residentes se sucedían, la situación económica empeoraba, y en ese contexto además llega Cruyff, que era difícil de asumir, que Cruyff pudiera llegar al Levante, yo creo que también era una operación, es decir, de marketing, de repente el Levante firma a Cruyff, eso no casaba con lo que era el fútbol, y en un club, en un contexto en el que había muchos problemas económicos, donde los jugadores estaban muy vinculados, muy unidos, yo creo que la figura de Cruyff distorsionó un poco esa idea de equipo grupal, sí que es cierto que llegó a liderar la clasificación, un poquito antes de que llegara Cruyff, y sí que es cierto que el equipo, yo creo que era un equipo rocoso, yo lo recuerdo vagamente, pero creo que era un equipo muy rocoso, gente muy comprometida, que sabía jugar al fútbol, que además muy experimentados, con años incluso en primera división, pero yo creo que esa idea de Cruyff rompió un poco, y venía también un poco a demostrar lo que estaba viviendo el Levante, yo creo que era un sueño, una ínfula que no se correspondía, con lo que el club era en aquel momento. ¿Y de dónde salió el dinero para pagarle la ficha tan alta que tenía Cruyff? Pues yo creo que eso es un misterio que no sé si tendrá resolución o no, hay muchas leyendas urbanas en torno al fichaje de Cruyff, él se fue a vivir a la Liana, yo creo que además, creo que en algún artículo ley que vivía en la casa de Kempers antes, Cruyff tenía una oreola, que no tenía el resto de jugadores del Levante en aquel momento, un jugador que no necesitaba presentación, también he entrado ya en años, si a mí me preguntas personalmente, yo creo que Cruyff no cobró lo que debía haber cobrado en el Levante, yo creo que a Cruyff, no sé si el término engañar sirve, porque no creo que la engañaran, pero yo creo que no cobró todo lo que estaba estipulado, de hecho él al final, bueno, pues incluso hay unos terrenos que eran los del club de tenis, que se los ceden a él para paliar esos pagos, y yo creo que a Cruyff lo que le debieron ofertar no lo cumplieron, y en ese sentido yo creo que sucedió un poco como pasó con el resto de jugadores, que tenían problemas de cobro y tampoco cobraría, yo creo que a Cruyff, bueno, en cierto modo engañaron con lo que le habían dicho, luego están las leyendas urbanas de si cobraba en torno a los partidos que jugaba, si no cobraba, si su suegro se llevaba el dinero de las taquillas envuelto en papel de periódicos, ahí hay muchas leyendas urbanas que posiblemente muchas sean ciertas, pero yo creo que con él lo que habían pactado no lo cumplieron. ¿Y se sabe cuánto le prometieron más o menos? Bueno, los contratos hablaban de 10 millones de pesetas. ¿Anuales? Bueno, ten en cuenta que estuvo 3 meses, el llevo en marzo, o sea, el fichaje tardó un mes y pico en fraguarse, entonces era mucho dinero, 10 millones de pesetas prácticamente para jugar 4 o 5 meses era bastante dinero, y las fichas de los jugadores no estaban en esas cantidades, quedaban mucho más bajas, entonces pues bueno, al final ya te digo ahí, yo creo que se distorsionó todo, yo creo que además ese sentido de equipo grupal que tenían también se distorsionó, luego al final marcha y nunca tampoco ha tenido ningún guiño con el Levante, yo creo que va un poco en esa línea. Y bueno, después bajan la tercera administrativamente y hasta la temporada 99-2000 el equipo no cumple 3 temporadas seguidas en 2ª división, no se consolida, ¿por qué tardó tanto? ¿Qué tenía ese proyecto que no tenía los anteriores? A ver, yo creo que, como te he dicho, la salida de los años 70 fue caótica, también hubo unas situaciones a veces presidenciales complicadas de asumir y el día a día debía ser bastante infernal, eso motivó que los 80 fueran una travesía por el desierto y en un momento muy complicado, con el club con muchos impagos, con muchos problemas, con el estadio embargado, con la posibilidad también de desahucio, todo lo que gravitaba en torno al Levante era muy negativo, el equipo estaba compitiendo en tercera, por ejemplo, cuando celebró su 75 aniversario, le costó salir, pero aún así tú leías las entrevistas y siempre salía de telón de fondo la primera división y decías, no tiene sentido, no tiene sentido que vuelvas a hablar de la primera, vivías un poco en un mundo que no, desde mi perspectiva, que no era el real y sí que es cierto que a partir del 86 hay un cambio en la directiva, bueno, ya empieza a aparecer además, bueno, Ramón Victoria es el presidente, pero por detrás también está ya la figura de Villarroel que, bueno, gestió un poco de mecenas, es una etapa bastante prolongada con luces y con sombras, pero el equipo nunca acaba de aclimatarse a la segunda división, tiene ciclos que sube, baja, está en segunda B, le cuesta subir, los proyectos yo creo que eran siempre con muchas urgencias, siempre con la idea de subir, 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 la antesala de la primera siempre estaba ese discurso, que yo creo que no ayudaba en nada a lo que era el club, al margen en un momento en el que, pues bueno, el cambio a Vallejo al estadio también supuso la pérdida de capital social, me refiero, ya no, en aficionados, en cuanto a aficionados, el campo tenía unas infraestructuras, era un campo muy bonito, tal, pero muy complicado de llegar, el entorno muy complicado, tardó mucho además en incluir accesos en condiciones, creo que todo era muy peyorativo, sí que es cierto que al final de los 90 el equipo vuelve a segunda y parece que hay una consolidación, y un poco era lo que tú hablabas antes, un club que dos, tres años parecía su tope en la categoría, y lo que si algo podíamos entender de lo que pasó en el ascenso del 62 es que el equipo estuvo 6 o 7 años en segunda, consolidándose, trabajando una idea, trabajando desde una filosofía para intentar subir, y eso es lo que se echaba un poco en falta en aquel momento, los proyectos eran muy mudables, muy cambiantes, igual un año tenías muchos jugadores jóvenes y eras un poco la cantera, el granero del fútbol español, y otros años tenías muchos convenios con otros clubes, y otros años tenías una plantilla muy veterana, creo que faltó una filosofía más clara para acceder, para consolidarte, básicamente primero para consolidarte como para después ya dar ese salto. bueno, finalmente en la 2004-2005 con Manolo Preciado, siendo 40 años, pero en la última jornada pierden con el día real y descienden, porque tienen menos que el día mayor, pesó mucho la inexperiencia, ¿no? Sí, en el regreso. Sí, era que el equipo además empezó muy bien, empezó la liga pues como un tiro, ¿no? Y incluso llegó a tocar posiciones de UEFA, de Liga de Campeones, después de ganar la Atleti de Bilbao, entró en una espiral de malos resultados, de aquí siempre ha habido muchas urgencias también, siempre ha habido muchos problemas o había muchos problemas con la figura de los entrenadores, ¿no? Y es cierto que el equipo yo creo que sí que peca un poco de experiencia y creo que el entorno también peca de soberbia, ¿no? Porque tú acabas de llegar a primera división y tú tenías que luchar por el objetivo de la permanencia, Y aquí se hablaba, se lanzaban campanadas a Europa, se hablaba con mucha facilidad, ¿no? Después del paso a Europa y tal, es verdad que el equipo empezó muy bien, pero es verdad que el equipo entró en una dinámica muy negativa de resultados y eso propició la salida de Schuster en las últimas jornadas, la llegada de Oltra, que no le dio tiempo a enderezar el timón y es cierto que el equipo acabó descendiendo a segunda división. Y, a ver, ya estamos terminando, ahora llega el concurso de acreedores, ¿qué pasó en el Levante para acabar en esa situación? Pues al final yo creo que la economía, a mí esos años me pillan un poco fuera de órbita porque yo estoy en Castellón, pero bueno, al final yo creo que había una situación económica bastante complicada, yo creo que además el tiempo de Villarroel pues estaba acabando, estaba a punto de acabar y la verdad es que fue una situación muy comprometida, ¿no? No la primera que pasaba el club porque situaciones comprometidas había pasado muchas a lo largo de su historia, por ejemplo, la que estábamos hablando antes con Antonio Román del desahucio, ¿no? Que prácticamente hablaba de posible desaparición, yo creo que la sombra de la desaparición en el club sobrevoló en aquellos años, en 2008, 2009, una situación además bastante complicada desde la perspectiva accionarial, la llegada de accionistas de fuera que tampoco yo conocía absolutamente nada de lo que era el Levante, también en el estadio era un, tenía su jugo, ¿no? Porque, bueno, aquí había una recalificación, podías hacer negocio, muchas cosas también muy negativas, ¿no? La suerte es que el Levante salió fortalecido de todo aquello, ¿no? Y cuando menos se esperaba, pues resulta que un equipo en ley concursal, con muchos problemas económicos, es capaz de, en el año de centenario, subir a primera división y no solo subir, sino consolidarse y vivir su etapa, pues posiblemente de un prisma deportivo su mejor etapa, ¿no? Su etapa dorada, ¿no? En el ámbito del fútbol nacional e incluso con aquella aparición por la Liga Europea, ¿no? La temporada 2012-2013. Eso te digo, pregunta Laura, ¿ves a lazo medio, largo, al Levante volviendo a hacer esa gesta de jugar a Europa? Muy mal tienen que hacerlo los otros equipos y muy bien en el Levante. Yo creo que lo que el Levante debe plantearse es consolidarse en primera, ser un equipo competitivo que sea capaz de estar en primera y que si la coyuntura es muy favorable, pues pueda aprovecharla y llegar a Europa. Y que si la coyuntura no es tan favorable, tampoco lo pase mal en el ámbito de primera división. Al final, yo entiendo que la primera división es muy bolosa, pero nosotros no dejamos de ser casi unos recién llegados. Estamos compitiendo 15 años, 15 temporadas en primera cuando llevamos ya muchísimos años de lo que es el campeonato en primera división. Yo creo que aquello fue muy bonito, la verdad. Yo nunca imaginé como aficionado del Levante que fui desde pequeñito, pues nunca imaginé que podía viajar por Europa con el Levante y como viajé aquel año como jefe de prensa. Y la experiencia fue inolvidable y es algo que nos llevaremos. Y que siempre estar ahí presente de mi etapa en aquella época en prensa. Yo creo que no debe obsesionar tampoco al club. Yo creo que el club debe ir creciendo, debe ir siendo fiel a su filosofía, a su política y si, ya te digo, si los años hay una coyuntura favorable, pues aprovecharla. Pero sobre todo consolidarte en primera que tal y como está ahora estructurada es el futuro. Sí, ahora cumplir un club catalán, 10 de las últimas 11 temporadas son en primera división y ahora acaba de remodelar el estadio como lo ha hecho. ¿Qué intención tiene el Levante con la remodelación del estadio? ¿Qué quiere hacer? Hombre, yo creo que al final bueno, como tú dices en esta última década el Levante está más en primera que en segunda solo estuvo un año fue el descenso aquel fatídico y se subsanó rápidamente con el regreso a primera yo creo que ahí como comentó Vicente Furio el otro día pues hay dos posibilidades o quedarnos como estamos e ir haciendo un equipo apañado y estar en primera o intentar poner las bases de una Levante y yo creo que eso es lo que se está trabajando desde el club es un proyecto ambicioso no solo contempla la construcción del estadio también estás hablando de la ciudad deportiva yo creo que es un legado que para los futuros aficionados del Levante para las futuras cúpulas directivas del Levante pues puede ser muy importante y muy interesante evidentemente siempre estás sujeto a las vicisitudes de lo que es la liga de lo que es competir de lo que es estar en primera de lo que es estar en segunda pero yo creo que que hay una idea de dejar de potenciar al club y de dejar un legado importante a los futuros directivos a los futuros aficionados de Levante con un proyecto muy ambicioso como es el estadio y un proyecto también ambicioso como es la ciudad deportiva y yo creo que a veces hay que arriesgar también para seguir creciendo con un proyecto con un proyecto Gracias por ver el video.